Amigos, ¿cómo están? Me encuentro nada más afinada menos que con esta belleza de mujer, Nayeli Piel y Cumbia. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Gracias. Gracias a ti. Nayeli, la única reina de la cumbia, ya un rato. Vamos a tener 18 años. Vamos a tener 18 años. Gracias a ti. Y feliz de saludar a todos. Ah, muchísimas gracias. La primera pregunta. ¿Cómo fue que te integraste al ambiente musical? Gracias. Hace 20 años que estamos hoy en la cumbia, ¿está? Abriendo, señor, para los aventras, para los atreves. Ven, es que la llena de arena. No es fúbola. ¿Me tengo que saludar? ¿Qué es eso? Claro, a la de acá. Aquí todos nos ponemos. Vamos a ver. Gracias. Estamos aquí en el ambiente musical viendo el espectáculo. Hoy no vienen a trabajar como tal. Pero estoy saludando a todos mis amigos. Hay un par de impulsantes y nos invitamos. Gracias a mí. Claro, claro. Estamos a tener a mí cada año de revento musical. Por aquí vamos a andar. Hace el día 20, nos tocó a los 20 de julio, nos tocó a nosotros un revento musical increíble. Con el amor, tocó la chamba. Así que aquí estamos Nayeli Piel y Cumbia, que nació hace 18 años. Nació Nayeli Piel y Cumbia. Y Nayeli, como tal, al ambiente, nació hace 40 años. ¿Cuántos integrantes son en tu grupo, Nayeli? Son 4 integrantes arriba del escenario, 4 mujeres y 7 otras. Ah, bueno, muy bien. ¿Y cómo contratas a tus integrantes? ¿De fast casting? ¿De fast alguna provita? Sí, definitivamente tiene que ser músicos de calidad, de trabajo. De verdad que sepan verdaderamente las mujeres, sepan de música, soltero, X, mil cosas. Cantar. Sí, porque básicamente las mujeres localizan y eso. Pero aquí estamos, mi amor. Cállate. Ya nos vamos callando. De a buscar. ¿Eres casada o soltera? Soy casada, felizmente casada, desde hace ya un garrito y felizmente casada. Pero muy feliz y muy contenta de representar en este caso a Nayeli, la reina de la cumbia. Nayeli Piel. Claro, arriba la cumbia. Claro que sí. Besitos a todos, tu auditorio. Gracias, gracias. ¿Cómo celebras tu aniversario? ¿En dónde? Claro que sí, tenemos sorpresas para ustedes y espero que me permita hacer una segunda entrevista para comentar que en octubre cumplimos 18 años y vamos a estar muy contentos de comentarles a todos ustedes. Claro. Yo me voy a preguntar, ¿cuál es tu canción preferida? ¿Con qué canción se prende todo tu público Nayeli? Es algo que nos llevó a dejar a Estados Unidos, algo que nos llevó a Argentina, a la presencia y ahorita con el amigo solidero, con el compañero y otro solidero a la cara. Entonces, bueno, dejamos un espacio para mis amigos, ¿nos hacemos para acá? Aquí seguimos el evento musical, con todos los compañeros, todos los amigos, pero aquí te comentaba que cuando salimos la chamba, le dieron la presa, ¿hace cuándo? El recién es el día 20 de julio. Muy bien, muy bien. ¿De dónde eres originaria? Desde aquí del Distrito Federal, hasta el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México y la alcantía, ¿cuál es el Luciano Carrano? El Luciano Carrano, o sea, ¿quién es mi vecina? Ay, claro. ¿De la Isla de Zaragoza? No, estamos de Arijas, así que es un gusto sin placer. ¿Tú? El grupo, ¿quién sabe? Exactamente, de ahí, de la delegación de la Fuerza de la Jardín Marbuena. Órale. ¿Los vecinas? Órale, muy bien. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo tres niñas que también están integradas a Nayeli, a la Jardín Marbuena y a la Jardín Marbuena. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como artista aquí en el medio musical? Claro que sí, haber viajado a Argentina, llevar la música aquí en la Jardín Marbuena y a la Jardín Marbuena. Un éxito increíble en Argentina, en Buenos Aires, en la zona centro, no, perdón, en la zona norte de Argentina y estar felizmente casada con Nayeli, a la Jardín Marbuena. ¿Eso? ¿Alguna mala experiencia que te haya pasado como artista? No, creo que todo es aprendizaje. Yo tengo unas buenas experiencias y sobre todo el deseo que ahora conozcas mi nuevo sencillo, el amigo sonidero que va dedicando a todos los sonideros del mundo. Pero como aquí en México está verdaderamente la mata, va a la chamba, a Simone, a Sérgio de la Conca, a Sérgio de la Conca, a Sérgio de la Conca, a Exterior Rumba, a Discomunicarlada y a todos mis sonideros del mundo. ¿Cómo se pueden encontrar en las redes sociales? Nayeli, la reina de la cumbia, es mi seis personal. Nayeli, mieli, cumbia, es mi página oficial. En Instagram es Nayeli, mieli, cumbia. ¿Cómo es el otro? Twitter. El Twitter no me lo sé, pero ustedes busquenme en las redes. En las plataformas digitales, la próxima semana ya instalamos todos los temas arriba. Claro. Muchísimas gracias por ser tan atenta, tan amable, tan linda, en serio. No, pues digan a Nayeli, mieli, cumbia. Los quiero, los amo. No nos olviden de nosotros. Como a su pasión mexicana necesitamos de su amor. Gracias. Gracias, adiós. Eso.